Para estar en el trabajo necesitamos compás, tres lápices de colores, regla, lápiz negro y una hoja blanca. Primero trazamos circunferencias de cualquier tamaño y que se toque una con otra, que se crucen en algún lado. Una vez que terminamos las circunferencias, donde se corta una circunferencia con la otra, marcamos un punto, eso lo repetimos tres veces, quedando en los tres puntos que unimos con regla. Y así trazamos un triángulo, repetimos este procedimiento varias veces. ¡Gracias! una vez que terminamos vamos a pintar los triángulos con tres colores los acutángulos con un color los obtusángulos con otro color y los rectángulos con otro color este triángulo es obtusángulo lo pintaré de yo elijo el rojo este triángulo también es obtusángulo porque tiene este ángulo obtuso ahora vamos a este rectángulo porque tiene este ángulo recto vamos a comprobarlo y este otro también es rectángulo porque este ángulo es un ángulo recto y este es un triángulo acutángulo lo pintamos con otro color y una vez que terminamos podemos agarrar un marcador negro y hacerle un marco nuestra obra de arte espero te guste la propuesta vamos a probar vamos a probar vamos a probar